Música Os presentamos el primer ensayo de la Batucada de la Escuela de Samba Alegría de Barcelona. Es un proyecto de danza, puro ritmo, energía y diversión. La Escuela de Samba Alegría de Barcelona es una iniciativa de la Asociación Cultural SAPEM. Sambando Alegría por el Mundo ha sido ideada por la profesora de samba en Barcelona, Rita Stilos y apoyada por varios socios fundadores y colaboradores de diferentes nacionalidades pero en su mayoría residentes en Barcelona. La asociación ha sido fundada para ser la promotora en la difusión y presentación de la cultura brasileña en Barcelona. Como bien sabéis una de las mayores expresiones de esta cultura es el carnaval y para ello hace falta una gran batucada. El grupo SambaTú Barcelona empezó a colaborar con Alegría de Barcelona esta primavera para formar una gran batería de la escuela y seguirán los ensayos para preparar el desfile del carnaval del año 2020 Aló meu pessoal que gosta de samba Aqui quem nos fala é o William Pantera presidente da mais nova escola de samba em Barcelona Alegria de Barcelona Vamos estar com o nosso desfile em 2020 Estou aqui para convocar todos que gostam de samba para o nosso desfile Venha nos prestigiar Venha somar mais com muita alegria Vamos lá minha gente Estamos aí Estamos aí Estamos para somar Venha Estamos aí Vamos somar e samba em todos Vamos lá Vamos vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!